Luchando para no olvidar, a esa buena que estoy solo, me dejo triste y amando Y de tanto luchar, mi pecho se me enfermó Y de tanto luchar, mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho, mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho, mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho se me enfermó Duele, duele mi pecho, mi pecho se me enfermó Tiene todos los poderes para tumbar, ayúdate a combate Con esta vuelta de ella, porque ya yo no puedo luchar más en contra de ella Porque ya yo no puedo luchar en contra de ella Duele, duele mi pecho